Estamos en este momento porque haya un diálogo respetuoso al interior del alma mater. Aquí los problemas, sin estudiantes no van a haber docentes, no va a haber ciudad universitaria, pues sin maestro no puede, si no hay un diálogo claro, sincero, honesto al interior de la universidad, vamos a seguir teniendo la tirantez. Creo que la señora rectora debe de bajar esa nube en la cual está, porque realmente no estamos buscando el bien común. El bien común se busca con los que están al interior del alma mater, trabajadores, universitarios, seguridad, etc. No vamos a decir que la universidad no ha mejorado estructuralmente, pero la calidad académica en el ámbito universitario tenemos que apoyar la exigencia estudiantil, como también decimos que la señora rectora ha hecho un buen papel, pero que la nube se la ha llevado muy arriba y realmente necesitamos que baje a la tierra. Yo sí creo que la criminalización contra los estudiantes universitarios realmente no es la más apropiada. Creemos nosotros que no se puede criminalizar la protesta en este país, hombre, ¿qué pasa? Debemos de escucharnos todos para entender cuál es el papel que desarrollamos todos y todas en esta Nueva Honduras. ¿Cómo se puede proteger a estos encapuchados? No, no, no se trata de encapuchados. Si no miramos fusinas, si no miramos la policía militar del orden público, si no miramos los secuestros que están habiendo en el país y que después aparecen ejecutados allá, entonces los universitarios tienen miedo, tienen miedo a ser secuestrados. Ayer andaban unos perfiles de agentes de la policía que presumimos nosotros que eran fotografías de compañeros universitarios que su vida corre peligro. También pues aquí en este país la protesta, exigir algo, recuerden ustedes, aquí corremos peligro. Si no miren la posición de ustedes, los periodistas, por ejemplo, los dignos tuvo que salir para salvar su dignidad humana, su familia. ¿Por qué? Porque aquí debemos de estar alabando al gobierno y tapando las cosas que están pasando en algunos organismos. Sí, yo sí creo. Por eso establezco que la señora rectora debe bajarse un poquito de la nube, pero no solo a ella, sino también el claustro, porque necesitamos tener una universidad muy bien dotada como lo ha hecho, pero académicamente también debemos mejorar y hay que mejorar la situación de los compañeros estudiantes.